... Y ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado... ...se trata de Miguel Largo, hijo... ...Miguel llega de aquí al ladito... ...del número 4 de la calle Mezquita... ...de esa caseta de la Hermandad de Agrupaciones... ...y Cofradías de Córdoba... ...Miguel, muy buenas tardes, bienvenido... ...y bueno, de entrada, muchas gracias... ...por esta maravilla, este obsequio... ...que tiene Miguel con nosotros... ...y es que bueno, por la rapidez... ...y el gusto con el que lo ha traído... ...se nota, y se lo decía antes de traer en directo Miguel... ...que bueno, pues la profesión... ...la lleva usted en la sangre, en las venas. Cuatro años, 40 años de profesión... ...y ahora pues ya tengo que darle... ...el testigo a otro, ya se lo he dado... ...pero claro, no lo puede uno dejar solo todavía... ...porque hay que estar muy pendiente de todo lo que conlleva... ...y entonces para no tener, dejarlo solo... ...pues está uno abrigando. El relevo generacional ya se ha producido... ...y aún así, usted es hijo... ...o sea que ya él, usted a su vez, ya sigue la estela, ¿verdad? Muy bien, llegan desde Palma del Río... ...Miguel, bueno pues una vez más, ¿verdad? ...la feria de mayo de los cordobeses, las cordobesas... ...y por supuesto, de sus provincias... ...de las que se siente tan orgullosa esta tierra... ...y además Palma del Río, que es una tierra... ...en la cual el mes de mayo... ...también se vive por todo lo alto, ¿no? También se vive por todo lo alto... ...tenemos las fiestas también, las ferias... ...efectivamente. ...y tenemos, eso, muy bien... ...hemos pasado de las ferias... ...hemos estado en el Rocío... ...y en el Rocío no hemos venido a la Misión de la Salud... ...y ya estamos allí. Y además están aquí, como decimos... ...en la primera calle, en la primerísima... ...en la calle Mezquita... ...y en una de las casetas veteranas legendarias... ...y bueno, de las más representativas, ¿verdad? ...de la Feria de la Salud... ...como es la de la Agrupación de Hermandades y Cofradías... ...una caseta en la que nos falta... ...ni la gastronomía de máxima categoría... ...ni tampoco la música en directo. Nada, no falta nada... ...y además tenemos los... ...de langostino y de gamba... ...podemos ser los mejores que están en la feria... ...o por lo menos... ...igual que los de la mayoría... ...pero la gamba que nosotros tenemos... ...creo que viene directamente de Isla Cristina... ...entonces... ...una maravilla lo que tenemos... ...aparte que es jamón... ...ahora lo probáis... ...porque yo he traído para que lo probéis... ...y el queso... ...es que el queso es exclusivo... ...tenemos una exclusividad... ...con esta casa que hace... ...y cuando terminan los quesos... ...ya luego no hay más... ...ya hasta el año que viene... ...cuando se termina... ...ese porcentaje se acaba... ...y claro, tantos años en la Peña Fosforito... ...es verdad... ...históricamente en la Peña Fosforito... ...25 años en la Peña Fosforito... ...y este año claro... ...por mediación de que... ...que es más grande... ...y que tampoco... ...ya la cosa no estaba... ...estaba bien... ...pero... ...al querer los mismos... ...efectos para la Peña... ...por nosotros no hemos podido... ...alcanzarla, no es porque... ...el que la pueda alcanzar, viva... ...se traslada a esta familia... ...como decimos... ...bueno pues de estirpe... ...hostelera, verdad... ...y repostera además... ...¿no es toda la vida... ...dedicada no solo a los fogones en general... ...sino también bueno pues... ...a lo más dulce de un menú en particular ¿no? Nosotros ahora mismo... ...es que todo lo que tenemos... ...es que hacemos unas carrilleras... ...unas lágrimitas de pollo... ...unas croquetas... ...todo lo que... ...todo lo que conlleva... ...una caseta de fredas... ...está en esta repostería... ...bueno y como decimos... ...dentro de ese ambiente maravilloso de feria... ...que nos ofrece... ...esta caseta... ...en la calle Mezquita número 4... ...de la Agrupación de Hermanas de Psicofragias de Córdoba... ...música en directo... ...y bueno para muestra un botón... ...hoy mismo a las 3 de la tarde... ...pellizco... ...pellizco... ...cuéntanos, ¿quiénes son pellizco? ...pellizco es un grupo que se ha montado... ...en la Peña de la Solea de Palma del Río... ...a donde hay un gitano... ...un guitarrista curdo... ...que también ya... ...tenemos que darle... ...tocar la guitarra... ...con la izquierda... ...hay poco... ...poco ahora también... ...y se dedica a rumba... ...flamenquito... ...sí... ...el flamenquito... ...que ahora... ...este que estamos escuchando casi... ...más o menos... ...es el flamenquito el que se lleva... ...y ellos actúan todos los sábados... ...en la Peña de la Solea de Palma del Río... ...bueno pues se viene hasta aquí... ...en un mediodía además muy especial... ...porque con la cervecita... ...con la bebida Miguel... ...viene un arroz de primera también... ...y eso... ...cada... ...cervecita que tome... ...tendrá una disgustación de arroz... ...se iría por... ...con la caseta... ...bueno pues que maravilla... ...no nos lo podemos perder... ...pero no solo hoy... ...sino que además diariamente... ...academias de baile... ...bueno pues del prestigio... ...de la de Jorge del Pino por ejemplo... ...también visitan la agrupación... ...de hermandades y cofradías... ...en su representación... ...en la Feria de la Salud... ...bueno pues para mostrarnos... ...que ese talento... ...que esos valores... ...pues esa cantera que tiene Córdoba... ...en la danza... ...y en el baile flamenco... ...no deja de crecer... ...no, jamás... ...porque ya en 25 años... ...yo la he visto pasar toda... ...y... ...anteriormente... ...mi primo como me dice él... ...Rafael Merengue y Concha Galero... ...estuve hablando con ellos... ...y me dijo... ...que me dijeron que... ...que ya habían dejado a las niñas... ...pues contacté con él... ...no lo sabía que habían dejado a las niñas... ...y entonces pues... ...ya me dijo... ...concha... ...es que tu primo está durmiendo... ...y no se puede molestar... ...digo vaya pues no lo moleste... ...concha... ...por eso te digo que... ...conociéndolo a todos... ...y luego claro... ...las hijas también tuvieron otra academia... ...también pasaron por... ...por donde yo he estado... ...en fin... ...para qué te voy a decir... ...todo lo bueno de Córdoba... ...desde Conde de Vallellano a la Arena... ...lo hemos hecho nosotros... ...eres oriundo Miguel de Palma del Río... ...pero... ...por como te escuchamos... ...y por como nos hablas de la feria... ...tu vínculo ya con Córdoba... ...y bueno... ...y con ese embrujo de la Feria de la Salud... ...es ya de por vida ¿no? Córdoba, Córdoba... ...es nada... ...yo soy de Palma del Río... ...dicen que los palmeños somos... ...un poco a Sevilla... ...y no, eso no es así... ...yo soy Córdoba por los cuatro costados... ...como dicen los... ...los gitanitos que son amigos míos... ...ellos son calor... ...pero calor de verdad... ...no cuarterones ni nada de esto... ...y qué hace tan especial para ti Miguel... ...a la Feria de Córdoba... ...es que lo que yo veo... ...lo que se ve en Córdoba no se ve... ...en casi 1.700... ...esas mujeres vestidas de faradá... ...esas mujeres vestidas de gitanas... ...y de guapos no hablemos... ...porque... ...mejor que en Córdoba... ...no hay ningún sitio... ...son las mujeres más guapas de... ...yo creo que de todo... ...de todo el universo de verdad... ...y más vestidas como van... ...y además en una ubicación como esta ¿verdad? ...este espacio... ...el Arenal... ...efectivamente... ...bueno pues más de 20 años... ...llevamos aquí ya en este recinto... ...al principio del programa Miguel... ...hablábamos con la delegada... ...del gobierno de la Junta de Andalucía... ...en Córdoba... ...le preguntábamos por esos recuerdos... ...de infancia... ...aquella feria... ...en otra ubicación totalmente distinta... ...por el espíritu de la feria actual... ...pero bueno... ...a la que le quedaba mucho todavía ¿verdad? ...por evolucionar... ...mucho, mucho, mucho, mucho... ...claro... ...aquí en los primeros años fueron... ...eh... ...la cosa que pasó... ...pues... ...mucho polvo... ...no estaba... ...han ido mejorando cada día... ...y están puestos pues... ...en la cabeza de cualquiera... ...antes no pasaba un coche de agua... ...ni por la sombra... ...y sin embargo el coche de agua... ...está pasando a cada momento... ...que... ...haberlo conocido... ...de todos los años... ...y estando en la esquina... ...pues... ...todavía mejor... ...miguel... ...eh... ...usted está todo el día trabajando... ...quiero decir... ...son muchas horas las que... ...tiene que invertir aquí en la caseta... ...pero quedan... ...quedan ganitas... ...queda fuerza... ...para dar un paseíto... ...por la feria... ...y disfrutar de nuestras casetas... ...y de las atracciones... ...tengo amigos... ...y con coche de caballo... ...que además es... ...de La Paloma... ...y me ha invitado... ...y le he dicho... ...Paco que yo no puedo... ...que yo tengo que estar en mi barco... ...dije que el barco anda sin ti... ...me dice... ...pero bueno... ...pero un capitán siempre está... ...al mando de su tripulación... ...como te vas del barco yo... ...claro... ...claro que sí... ...pues Miguel... ...efectivamente... ...y eso no... ...hay que mantenerse a flote... ...Miguel... ...te agradecemos mucho... ...la invitación que nos haces... ...este detallazo que tienes... ...con nosotros... ...y bueno... ...y cuando queráis una cervecita... ...ya os lo digo... ...de antemano... ...que ahí la tenéis... ...bueno pues ya sabes... ...somos vecinos... ...estamos al ladito nosotros también... ...y si queréis probar el arroz... ...yo lo sabéis también... ...muy bien... ...bueno pues Miguel... ...si le parece... ...vamos a despedir esta entrevista... ...bueno pues probando... ...degustando... ...este quesito... ...este... ...este jamón... ...así que... ...buena a probarlo... ...yo voy a probar... ...lo hago pruebas... ...una maravilla... ...una maravilla Miguel... ...se pega... ...se pega... ...sí sí sí... ...este además... ...oye pues... ...una danza... ...en el paladar aquí... ...regustando estos sabores de la tierra... ...ahora lo probará nuestro compañero José Agustín... ...por supuestísimo... ...y nosotros pues bueno Miguel... ...te agradecemos... ...le agradecemos mucho... ...que hayas estado con nosotros... ...yo a ustedes también... ...muchas gracias... ...por supuesto que sí... ...que visitaremos esta maravillosa caseta... ...recordamos la de la... ...y el río le dice... ...se día... ...y el río le dice... ...se día...